Bueno, creo que ya muchas de las personas vieron lo que fue Macro, el automata en escena. Fue un espectáculo que hicimos una performance en Arte Acción. Bueno, fue un espectáculo en grande, a lo que podemos llamarle un espectáculo de orden espectacular. Muchísima gente, intervenimos en la calle desde el 28 de julio hasta la altura del anfiteatro. No, como dijimos, fue un locurón total, fue, como en mis palabras, no fue un loco calato. Bueno, rompimos un televisor, armamos una torre de cilindros, reventamos la torre, prendimos fuego, hicimos humo por todos lados. Nos divertimos a mandíbula batiente, lo disfrutamos mucho, no es parte de ello, parte de la destrucción. Es que para nosotros, para todos nosotros, el arte tiene que ir mucho más allá. Ya no creemos, yo no creo, ni ninguno de la compañía cree, de que la persona tiene que estar sentada. No creemos de que el público debe estar supeditado a ver una escena de algunos cuantos fantoches y solamente verla. Creemos que el público tiene que ir más allá, tiene que enfrentarse sobre él, tiene que sentir en sus fibras más íntimas. Particularmente es uno de mis últimos espectáculos como director aquí en Shanghái. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.